...que no promulgue la ley de seguridad interna. Yo hubiera estado ahí si no hubiera tenido que venir aquí, pero le dije a los compañeros, a una compañera en particular, que es la que me invitaba. Está bien, hay que presionar, hay que hacer escándalo, debimos de haber movilizado antes. Lamentablemente es posible que no logremos ya frenar la promulgación de esta ley, que significa la militarización plena y la legalización de la estancia del ejército en las calles. Pero el ejército está en las calles desde hace 11 años, sin ley. Si le permitimos a Meade que gane la elección o que se la robe, o le permitimos a Anaya que se robe la elección o la gane, vamos a tener el ejército en las calles. Y ahora quizá con una ley le da un marco legal. La única forma de sacar al ejército en las calles es sacarlo progresivamente y con calma, porque es muy fácil sacar al ejército en los cuarteles, es muy difícil poderlo meter. La única posibilidad es impedir que gane la derecha, es impedir que gane el candidato de la derecha del PAN y el candidato de la derecha del PRI. La única posibilidad es sacar al ejército en las calles, no es frenar esta ley, sino es impedir que gane la elección, es decir, hacer que gane el López Obrador. Y luego cuidar con mucha atención que el proceso de desmilitarización, que es un proceso, se cumpla. Es un ejemplo, no fui porque tenía que estar acá, les preguntaré cómo les fue y les diré, oigan, pase lo que pase, acaban de pasar. Bueno, espero que vengan para acá para que sigamos platicando. En todo caso, son partes de una misma lucha y hay que ver cómo se complementan. Y la otra es, pasado mañana, el martes, yo tengo que ir a su pancingo guerrer, voy a ir a una reunión de comités campesinos pro AMLO. Una primera reunión, hasta donde yo sé, regional, estatal y en este caso, de comités campesinos pro AMLO. Comités campesinos pro AMLO no son comités campesinos que levantan el puño y gritan al Obrador, Obrador, sino que son gente organizada, perteneciente a grupos campesinos organizados, que han decidido que la mejor perspectiva para el campo y para ellos es un cambio de gobierno y que este cambio de gobierno es el que representa al López Obrador y lo van a apoyar. El tema no es que declaren que están a favor del Obrador, el tema es que trabajen en el campo efectivamente entre los campesinos no tan organizados, entre los campesinos no tan conscientes, para que también estos apuesten por el campo. Esto es lo que van a tratar de hacer. ¿Y qué me van a decir? Estoy seguro que me lo van a decir. Oye, este pinche secretario que está nombrando a Andrés Manuel, ¿no? El señor Vidal Lobos no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos planteado toda la vida. Y sí, lo voy a decir, sí, compañeros, tiene usted razón. No, si los transgénicos, no, si el agronegocio, no, si su trayectoria. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para que a pesar de este nombramiento que a todas luces es equivocado, logremos pagar a la derecha, logremos ganar la elección, y logremos darle al campo una condición que es la que el país necesita? Y esto se hace votando por López Obrador críticamente, como propuso Parco hace un rato. No nada más porque ahí va mi voto crítico, sino porque yo trabajo críticamente en la base con la gente para decirle que hay que trabajar por el cambio y hay que impulsar el tipo de cambio que nosotros necesitamos. Y esto en concreto y para el campo consiste en que un plan de Ayala del siglo XXI, es decir, el programa zapatista, zapatistas de Morelos, de los viejos zapatistas, el programa con el que ellos le dan contenido a la revolución, se actualizó hace seis años. Lo actualizaron los campesinos, se hicieron un plan de Ayala como el de Zapata, pero del siglo XXI. Y ahora muy seguramente van a decir que hay que actualizar el plan de Ayala del siglo XXI y que hay que llegar con Andrés Manuel López Obrador, no, seguro que no, con el designado como presunto secretario, no con Villalobos, sino con Andrés Manuel, y decirle, oye Andrés Manuel, ya nombraste a este güey, pero es el programa, tú lo firmaste hace seis años, ya lo renovamos, lo vuelves a firmar, y si lo vuelve a firmar le va a costar trabajo a Villalobos hacer lo que piensa que debe de hacer y tendrá que tomar en cuenta el movimiento social y la presión social. Lo mismo que hemos planteado los tres, lo mismo que planteó al final Jesús muy enfáticamente, si ganamos tendremos la posibilidad de luchar en condiciones más favorables, si perdemos la situación va a ser muy muy grave porque vamos a tener otra vez al ejército en las calles, porque vamos a traer otro sexenio neoliberal. Tratemos de ganar la elección y luego seguir empujando. Muy breve porque yo creo que lo interesante es escuchar las opiniones que hay por aquí, tratemos luego que pasemos la palabra al público de que sean rápidas y centradas para que le pueda participar el mayor número posible a gentes. Entonces, mi argumento de cierre es muy sencillo, es, oigo de vez en cuando una retórica que me molesta mucho, que es cuando alguien dice, todos son iguales, porque esa propuesta es una propuesta gubernamental, o sea, el único que tiene un profundo interés en decir votes porque en votes todo es igual, es el gobierno. El gobierno va a plantearse en tres cosas, en campañas enormes de divulgación, información, prensa vendida, televisión amañada, ¿verdad? Se va a apoyar en el voto corporativo y el fraude, no hay ninguna duda, lo traen en el alma, es genético en el priismo. Si analizas las moléculas de un priista, la molécula 39 dice, no vendo a mi madre porque no cotiza en el mercado. La molécula 40 dice, fraude, fraude, fraude. Y la 31 dice, es el año de algo, chingues o mal, que deje algo. Lo traen genéticamente, forma parte de su manera de pensar, entender, relacionarse con la sociedad. Y el tercer factor es desmovilizar. Convencer de que da lo mismo, es igual, todos son iguales. Y tiene la componente que a mí me molesta mucho porque me parece personalmente ofensiva. Cuando se dice, porque los políticos, dicen, no, mi hija, detente. Yo vengo haciendo política desde que tengo 15 años. He estado en luchas sociales, en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, desde el terreno de la cultura. Hago política, soy político y no somos iguales. A mí nunca me han cañoneado un cañonazo de Obregón, ni me han obligado a estar en un empleo a costa de amenazas, de despido, represalias. Hace algunos años se te da cuenta de cuántas veces me habían despedido en México y reúno 62 despidos y a mucha pinche honra. No somos iguales. No es lo mismo Andrés Manuel, que un yuppie como a nadie. Andrés lo han perseguido tratando de encontrar claves de sus supuestas corruptelas. No han podido. No hay dudas respecto a su absoluta honestidad y el desprecio que tiene por los bienes materiales. Es una garantía de la lucha contra la corrupción. Y junto con él, cientos de miles de mexicanos. No porque la corrupción somos todos, ni madre, la corrupción son ustedes. No porque todos son iguales. No, no, un momento. Hay unas notables diferencias morales y políticas entre unos y otros. Y no podemos colaborar con la mentalidad que desmoviliza y que invita a la abstención. Si en estas elecciones una más importante de votantes se queda mirando, observando, pierde el derecho moral a decir, este país no me gusta, tienes el país que quieres. ¿Qué es la juventud electoral la única forma de lucha? No, solo los cerradamente electoralistas, los que pierden las nalgas por ganar la elección de la flor más bella del ejido, chinga. Pueden creer que el electoralismo es el único camino. Pero lo que sí es evidente es que desperdiciar una coyuntura, como la coyuntura electoral de 18, es un verdadero clima. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen todos, ustedes verán que aquí todos tocamos la misma sinfonía, el mismo concierto. Hay que agregar algunas cosas. Una, así como Jesús agregó el problema de salvar al país, no solamente el gobierno, sino seguir siendo mexicanos y seguir teniendo México, también tenemos que cuidar, ganar la ciudad. Lo que han hecho en la asamblea legislativa contra los habitantes de la ciudad no tiene nombre, no tiene madre, el gobierno de Mancera. Los diputados como Leónel Luna o como Mauricio Toledo o como todos los asambleístas del PRI, del PAN y de esos partidos. Un ejemplo, muy sencillo, porque yo tuve la fortuna de trabajar con el ingeniero Cárdenas, el honor con Cárdenas y con Andrés, basaron un proyecto de una incineradora, le pusieron otro nombre, la termovalorizadora, que no es más que una pinche incineradora. Una incineradora, que dicen que es una tecnología súper moderna, en Europa ya lo están dejando, Suiza ya abandonó esa tecnología. Y aquí comprometen las finanzas de la ciudad a 33 años para una tecnología que en 10 no va a servir y que después vamos a tener que pagarla. Y que recibir a los 33 años, chatarra, sin haber resuelto el problema de la recolección de los residuos, de la basura, sin haberlo recuelto. Deja además sembrada una bomba para enfrentar al gobierno de Claudia, de Claudia Zimbán, que seguramente va a ganar, sin ustedes y todos nos movemos para que gane. ¿Qué bomba? Pues todos sabemos que quien se paga la basura y se queda con ella son los choferes junto con sus ayudantes. Y de fin le pagan a los choferes, los choferes les pagan a los ayudantes de lo que reciclan. No les paga el gobierno, les paga esto. Quítenselos, a ver quién es el gote que se los quita, para dárselos a una empresa extranjera y que los queme. A ver quién les quita el cartón, quién les quita el periódico, quién les quita la ojalelata. Pero no lo dicen, en cambio dicen, ah, que vamos a ser muy modernos. Esa es su muletilla, no ser modernos, pura madre. Vamos a comprar tecnología antigua y nos la van a vender como muy moderna y nos vamos a encontrar con otro problema. Se necesita, yo me estoy arreglando por esto, nadie lo sabe, el poco se ha difundido. Se necesita, para esa enchiladora, basura con alto poder calorífico. O sea, si mandamos hojas de plátano o hojas de lechuga o lo que queda de la comida, no sirve, no tiene poder calorífico. Quieren las llantas, quieren el papel, quieren la madera. Lo que les deja más dinero a las gentes del sindicato. Ustedes podrán decir, ah, ahí está privatizado, sí, pero son 2.500 choferes con 10.000 trabajadores y solamente se volvían de eso. Es una privatización diferente a la que tienen que hacer en favor de una sola planta extranjera. Y en la asamblea, sin discusión, sin analizar eso, votan a favor. ¿Qué? El PRI, el PAN, el PRD, que es la cabeza ahí, hombre. ¿Y ahora saben qué están pidiendo? Ya vimos que para la ciudad, todo el país dieron 20.000 millones de pesos para la reconstrucción. Para la ciudad están dando 12.000. Pero eso incluye el agua, incluye una serie de obras de infraestructura que no hay o que han descuidado. Los baches, el alumbrado, todo eso está en los 2.000 millones más, lo que les van a dar a algunos sitios para que reconstruyan su casa. Pero eso sí, la asamblea legislativa se están asignando 500 millones de pesos más. Ahorita tienen prácticamente 2.000, tienen 500 millones de pesos más. ¿Para qué? Son el mismo número de diputados, son el mismo número de asesores, son el mismo número de trabajadores. ¿Para qué? Bueno, eso no es lo que nos lleva, el estar desinformados. Digamos, diciéndolo vulgarmente, si estuviera aquí mi esposa me regañaría. Nos están cogiendo en la asamblea y no protestamos. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? ¿Y? Hay un plantón ahí en la asamblea desde el día frío. Ah, sí. Hay un plantón de la gente de... ¿De mi tema, compañero? Hasta donde sea. Y puede ser que esté equivocado, cuando hay una de ustedes mayor información y mejor información. Son gente que llevaron Toledo y Leónel Luna para impedir que lleguen los damaticanos. Adueñarse de principios del espacio para que puedan manejarse como quieren. Por lo menos lo han hecho muchas veces. No sé si ahora, si es diferente, bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto estar informado. Pero vengan, ustedes que yo, que presumo medio terreno, alguna información, no tengo una información cabal de esto. Entonces, necesitamos entender que igual, igual, necesitamos estar al pendiente para ganar en todos lados, en la Ciudad de México. Ganar el Congreso. ¿Qué vamos a hacer si ganamos la presidencia y no ganamos el Congreso, no ganamos los diputados, no ganamos los senadores? Van a estar permanentemente saboteando a Andrés, bloqueando las iniciativas. Necesitamos... Es una votación integral. Tenemos que ganar todo. Todo. Entonces, a eso es a lo que quería yo añadir a las intervenciones muy buenas de todos que me han presentado. Gracias. En el remate de tenemos que ganar todo está toda madre, a nombre de la Federación de Ateos Dios que hoy en el compadre. Bien, tienen ustedes la palabra. Ah, Jesús. Un chile, si luego tiene la palabra el compañero de allá, que levantó primero la mano. Bueno, sí. No, 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 eso era muy breve. Yo creo que tenemos que tener claro el escenario de lo que viene, de lo que quieren hacer con nosotros para que desviara la intención del cambio. Entonces, uno, las mentiras. O sea, eso tenemos que tener claro y estar alertas de todos los prejuicios, mentiras. Ya los conocemos, ya, es más, la opinión pública está en gran medida vacunada contra esas mentiras. Pero van a seguir y van a inventar otras. Después de Venezuela y Maduro, vinieron los rusos y a lo mejor después llegan los marcianos. Entonces, tengamos ahí paciencia que van a inventar cualquier cosa con tal de decir, ah, es que otro poder externo, a lo mejor otro dios, se inventarán un dios nuevo y entonces ese dios quiere imponerse y quiere poner a López Obrador. Van a usar cualquier mentira, o sea, de la que se imaginen, imaginen todas las que han escuchado, pueden usarlas porque las estrategias son de guerra psicológica. Entonces, el rumor también es parte de la estrategia política. La discusión en redes sociales con mentiras y meter sentimientos encontrados y deprimir a la gente también es parte de las estrategias. Entonces, tenemos que tener que estar muy alertas de no reproducir el discurso del poder. Porque ahora resulta que el señor Cero Gómez Leiva y el señor que peca y que es López Dóriga, ahora son los defensores de la izquierda, ahora que como que Morena ya no es izquierda porque se alió al PES y ahí vamos todos a caer. Sí, porque miran, entonces, compañeros, esos que no quieren que haya izquierda, ese señor llamado López Dóriga, cuyo primer trabajo periodístico, que nadie recuerda, 3 de octubre de 1968, le dan esa crónica, están en la hemeroteca para que vean lo que escribió del 2 de octubre, ese fue su primer trabajo periodístico, ahí es donde él empezó a venderse, desde su primer trabajo periodístico. Entonces, no caigamos en la provocación. Y ya nada más el último elemento, la violencia. Vienen en la Ciudad de México a querer introducir otra vez el porrismo priista, ahora de color amarillo. No caigamos en la provocación. Hay muchos compañeros que están muy calientitos, ya los vimos en Coyoacán. ¿Quieren? No, la violencia juega a favor de ellos. Por eso también, sin el prejuicio electoralista, pensar que hay estrategias de lucha pacífica, sí es importante reafirmar, porque implican más disciplina, más organización y son más eficaces. Entonces también, eso también tiene perspectiva. Y ahora con las preguntas, quizás podemos profundizar en septiembre. Sí, buenas tardes. Primero, pues felicitar, como siempre, a la Brigada para Leer en Libertad, que son pocos los espacios que hacen este tipo de pláticas. Igual, como ya lo mencionaron, varias cosas son sobre la información. Por ejemplo, la Brigada tiene el canal para Leer en Libertad en YouTube. Y por ejemplo, alce la mano quien esté suscrito. Pues deberíamos estar suscritos todos y compartir todos estos videos. Ahorita también, es una de las cosas que tenemos que pensar. Las redes sociales, al mismo tiempo que hicieron lo de la militarización, al mismo día, metieron algo ahí para empezar a ver algo de una manipulación en las redes. Entonces también, pues los jóvenes principalmente, aquí estamos combinados de todos. Pero yo pienso que el cambio también tiene que estar bien presente con los jóvenes. Tenemos que participar mucho más. En general, todos, de todas las edades. Y unas preguntas que tengo rápido. Bueno, primero yo espero que sí se suscriban al canal. Como este canal también está el de Buzón Ciudadano. Hay otros canales. Hay que buscar la información y nosotros mismos tratar de difundirla. Y como ya dijeron, cada día tratar de convencer a una persona, informarla. Porque si nosotros no hacemos nada y dejamos todo como dicen, pues ya el mero día votamos y todo eso no va a ser así. Nosotros tenemos que participar más activamente y ser conscientes que estamos en un punto de la historia que yo creo que yo creo que en México no habíamos vivido. Entonces tenemos que asumirnos y estar al nivel de la circunstancia. Y yo sí les pediría, pues que participen más en las redes, en las calles. Convencer, pues, la regeneración. Yo traigo compartirlo con la gente. Porque luego uno trata de convencer a alguien de palabra en palabra y luego, luego te ponen un bloqueo. Y tenemos los argumentos para poderlos convencer de otras formas. Yo felicito a la brigada y muchas gracias. Y mejor les dejo el espacio a otro que quiera hacer otra pregunta. Pero participen. En serio que ahora sí tenemos que participar más. La elección del Estado de México fue una prueba. Nosotros estuvimos ahí luchando, luchando, pero ahora... Porque será muy pendejo López Obrador tener que ir a las calles de los niños ricos a quitarle sus zapatos, no a las calles de los niños pobres que no tienen zapatos. Eso en cuanto al rumor llevado a niveles del absurdo absoluto. Segundo, en estos momentos, según una investigación económica que se publicará mañana en Estados Unidos, en México, el dinero que sale por parte de las ganancias de las grandes empresas transnacionales es el mismo que el que ingresa por parte de los migrantes. O sea, la fuga de capital permanente y no su inversión en México se está dando con el proyecto neoliberal. No tiene que venir López Obrador para que se vaya el capital. Y tercero y último, yo aplico la frase del comandante Ernesto Guevara, que dijo respecto a la Coca-Cola, no hay que prohibirla, hay que expropiarla, chinga. Bueno, yo quiero decir, o sea, que, como, o sea, hasta una maestra de ella es administradora pública, es su ciencia política y es maestra de educación especial. Yo, bueno, yo nada más quiero hacer este análisis, pensar, o sea, reflexionar, es decir, veamos, realiza, como decían, bueno, aquí, aquí ustedes, decían, va a llegar Obrador al poder, pero bueno, a lo que yo, a ti, a lo que yo, a ti, a lo que yo creo, yo le gusto, como dice mi mamá, son los judíos, son los, la clase judía, los, los judíos en el poder los que no van a dejar que llegue Obrador al poder, o sea, son los judíos los que tiraron la madera, veamos, realiza, o sea, como decían, decían ustedes, bueno, sí, puede ser que llegue Obrador. O sea, bueno, yo digo, yo me corto un brazo y, bueno, no es que sea pesimista, ¿no? No soy pesimista, o sea, no me estoy poniendo un vela acá, estoy diciendo, no, no vaya, quiero que llegue Obrador al corazón, ¿no? Yo, pero la verdad, lo que yo pienso, digo, es que los judíos, no es que no son, no es que yo tenga un odio como Hitler contra los judíos, ¿no? No es que diga, yo, me hice un cuate ahí en el foro social, hubo aquí un monumento a la revolución que tú te has oficionado con los judíos. Yo, digo, no, es que no estoy obsesionado, por eso sí que quiso sanar a los judíos, porque los judíos son una raza maldita, ¿eh? La verdad. Bueno, yo digo, ¿no? O sea, yo, yo, yo... No, no, pero los judíos, los judíos no siguen así en esta posición, por eso está el mundo, no es que lo diga de mamá, sino porque los judíos están en esa situación, ¿cómo tienen al menos como ellos? La libertad de expresión tiene riesgos, como por ejemplo, que sea una de la triva antijudía. Tengo que contarle, compañero, que los que tiraron a Madero no fueron los judíos, es más, los judíos que había en México eran muy pocos, porque no se habían producido las grandes inmigraciones que se producen después de la, durante, antes y después de la Guerra Mundial, era una comunidad muy chiquita. Los que tiraron a Madero fueron los militares porfirianos y aliados firmemente con eso estaban los grandes propietarios de origen cachupín, del comercio, de la Ciudad de México, que financiaron, etcétera. De ahí no me atrevería a decir que los judíos y los españoles son culeros, solo me atrevería a decir que no podemos volver racial lo que es un fenómeno económico, ¿sí? Y que es peligrosísimo hacer eso, porque la mentalidad que convierte en racial los fenómenos sociales lo que hace es inventar el enemigo. Y decir, ahí está la conspiración. No, la conspiración tiene nombres, y son nombres muy claros. Son los representantes de una burocracia política mafiada desde hace años que saltan del gobierno a lo privado en el negocio y que han vuelto, sobre todo el gobierno, en un negocio. Vinculados a ellos, es el gran capital que no tiene patria y que no necesariamente tiene que ser judío, sino puede ser cualquier cosa, ¿sí? De los especuladores, los vendepatrias, etcétera, etcétera. Vinculados a ellos, por los grandes intereses norteamericanos de la industria hotelera, que fueron los que le pagaron al PRI para que lanzara la ley de playas, etcétera, etcétera. Pero no creo que tendramos que entrar en el camino de volver racial lo que es un fenómeno. El 4 estaba por allá. Bueno, bueno, solo para no decir lo mismo, porque todos estamos convencidos más o menos en los mismos puntos, pero algunas aclaraciones sobre términos estratégicos. Paco, ok, como decía Paco, no todos son iguales. Entonces esta narrativa de decir, de seguir diciendo que es la única opción, no es la más adecuada. Nosotros ya sabemos que no es la única opción, que es la mejor opción, porque no todos son iguales. Si caemos en este juego de decir que exactamente lo mismo, o sea, esto no lo podemos decir entre nosotros, porque más o menos estamos tocando la misma sinfonía, como decía. Pero si fuera, no podemos decir que es la opción. Es que no se te está escuchando. Sí, se fue. Se fue. A lo mejor se fue. Ya, pero. Entonces, no es exactamente una pregunta si pudiera reflexionar sobre cómo diría esta estrategia de decir que es la única opción, cosas más positivas, hacia cosas que tendrían más arraigo con otro tipo de personas que queremos traer hacia nuestro molino. Creo que es válida la matiz que es del compañero. El 8 está aquí adelante. No, el 8 no, todavía no. Primero el compañero que levanta la mano aquí de la cachucha negra, volteada. Bueno, sí. Tengo ya bastante tiempo viendo los videos de YouTube. Lo veo en particular a usted. Me agrada mucho la estructura, la narrativa. ¿Qué mensaje tiene para los que vamos por primera vez a votar en el 2018? Principalmente los que tenemos 18 años apenas. Yo platicaba con un compañero. Yo he estado dedicándome a mandar sobre la ley de seguridad interior. Y me dice el compañero, no, es que acá nosotros, los que tenemos 18, no nos interesa. En lo más mínimo, dice el compañero, desde ahorita tenemos que empezar a hacer un pensamiento crítico. Empezar con nuestros familiares, vecinos, etcétera, con los que podamos. Aún en lo más mínimo que pareciera una batalla sin victoria que es las redes, podría yo pensar. Pero viene una estructura, como dice el compañero, psicológica, viene con poder. Entonces, si nosotros ponemos la contraparte, haciendo la difusión electrónica, se puede hacer algo, el compañero lo dice de manera pesimista. Pero yo creo que en parte de nosotros, como los que apenas vamos empezando y tenemos esas herramientas, creo que es fundamental. ¿Qué mensaje tiene para nosotros? En 30 segundos, que tu pinche voto valga. Cuente, que valga. Y cuando encuentres a uno que diga, la ley de seguridad interior me vale madres, dice, oye, ¿y el IVA por ciento, el IVA 17 por ciento de los comerciantes ambulantes también te vale madres? Y si no tiene un primo, un hermano, comerciante ambulante, te va a decir, sí, también me vale madres. Y entonces le dices, oye, ¿y que una carretera que se construye en Chalco cueste cinco veces más de lo que debía contar? Porque se roban el dinero y luego la carretera queda hecha una mierda y se abren hoyos donde un día estos vas a caer si te apendejas. No, eso también me vale madres. Bien, entonces, tenemos diez mil argumentos. Variémoslos. ¿Sí? Los diez mil. Y si todo eso le vale madres, le dice, y los muchachos de Ayotzinapa, ¿dónde están, chingados? Los queremos de vuelta, los queremos que vuelvan. Y si ya después eso no lo convences, pues deja que vote por el PRI, se lo merece el güey. Ya, sí. El otro. Buenas tardes a todos. Voy a procurar ser concreto para respetar el tiempo de los compañeros. Hay una preocupación que tengo, bueno, personal, y creo que debería ser una preocupación de muchos. No he escuchado yo aquí o en algún otro medio si existe alguna iniciativa, alguna idea de cómo prevenir el fraude, pero el fraude que se hace mediante los centros de cómputo en el INE, ¿no? Lo comento por lo siguiente, porque dicho sea de paso, en un video, Alfredo Jalife, que creo que muchos han escuchado mencionar, él consideraba, yo creo que es una preocupación válida, y si el fraude va a estar aparte de la compra de votos, y bueno, no sé, en varios instancias, dice, en el algoritmo que se maneja en el conteo de los votos. Yo en lo personal me acerqué a Morena para ser representante del partido durante las elecciones, pero creo que no es suficiente, que sería importante cuestionarnos, bueno, si hacemos el esfuerzo de organización, de defensa del voto, etcétera, etcétera, ¿qué hemos hecho o qué se está haciendo? Sería la pregunta, ¿no? Si Morena o alguna iniciativa ciudadana considera alguna medida para prevenir precisamente el fraude en la hora de los cómputos de los votos, ¿no? Y yo en lo personal, bueno, un poco aventurando una idea, yo pensé, por lo pronto dije, bueno, ¿por qué no pensar en organizar, mediante algunas instancias de universidades, por ejemplo, algún centro de cómputo alternativo, ¿no? Para tener un manejo alternativo precisamente al que el INE haga de las votaciones, ¿no? No sé si se entiende la inquietud. Clarísimo, entiende muy bien. Muy breve, sí hay ya una estrategia para hacer valer, digamos, las votaciones, pero hay que tener en cuenta una cosa, lo más importante es ganar las urnas y tener el acta de que se ganó. Frente a eso, si la gente está organizada, casilla por casilla, aquí no es votar solo en la casilla, votar y quedarse, a participar en una operación de vigilancia, de que se cuenten los votos, de inhibir todas las operaciones del fraude, el ratón loco, el tamar, las operaciones de todo tipo, ¿por qué? Porque se trata, y perdón, me voy a meter en el tema de lo que se decía de la subjetividad, tenemos que convertir esto en una fiesta de cambio, dejar de solo quejarnos y deprimirnos, y pensar que es tan grave lo que estamos viviendo, que estamos enfrentados al hecho de defender la vida, de defender el país, y eso da alegría, porque da fuerza, ya tiene confianza en la gente, hay que transmitirlo, estamos deprimidos, y luego, perdón, porque lo veo, estoy viendo los debates, y cada vez que no, ya llegó otro, ya llegó el PES, ya llegó Romo, ya llegó Villalobos, híjole, y ahora se va a apuntar no sé quién, y ahora qué hacer. Compañeros, hay que centrarnos, ¿cuál es el propósito? El cambio, necesitamos unidad. Entonces, para eso, necesitamos, lo que decía el compañero, ser positivos, queremos un cambio, en esta ciudad lo podemos hacer, porque en esta ciudad vamos a ganar, entonces, tenemos que compensar lo que es la que hay, y cómo vamos a construir. En esta ciudad vamos a arrasar, compañeros. Buenas tardes, ¿Puedo hablar? Mira, haciendo una parte, de lo que decía del padrecito, bueno, lo que viene afrontando México, con la Iglesia Católica, viene a partir del Virreinato, que, bueno, de cierto modo, uno puede decir, esos motivos de fe, yo no digo que esté mal la Iglesia, porque en este país hay libertad de credo y de culto, pero es el manipular a las personas, de acuerdo, por muchos siglos fueron manipuladas, que, bueno, se llegó al extremo, por decir, cuando, en la época del general Obregón, tiraron bombazos a las iglesias, porque estaban en guerra total. Bueno, ahora, creo que también ya, eso se ha superado, es un tema en sí. Y regresando a, no mucho allá en la historia, sino, digamos, desde el asesinato de Madero, después, se mandó a asesinar a Zapata, a Villa, llega Carranza al poder, mandan a matar a Carranza, llega Obregón, mandan a matar a Obregón, llega, flotar aquí las calles, y de ahí empieza el prisma, que abarca 80 años. después, en los principios del 2000, llega Vicente Fox, y todo México, pues, pensaba que era un cambio, un cambio que nunca se dio. Precisamente, todo lo que nos ha dejado, estos, digamos, 100 años de historia, pues, lo vemos, toda esta corrupción, toda esta pobreza, toda esta desigualdad, esta criminalidad que hay en las calles, este querer censurar la información, es el querer poner siempre la traba, para que México pueda progresar. Yo, por ejemplo, cuando en el 2006, vi que se venía el fraude, no, en el 2012, yo me fui del país, de que, ¿sabes qué? y nos vemos. Y precisamente regresé, me fui, acabo de regresar este año, y me metí todo, desde el Golfo, desde el Golfo de México, hasta aquí, Quintana Roo, y regresé, y veo muy fuerte el movimiento de Morena, yo lo apoyo, y porque peroné. Entonces, ¿qué va a hacer Morena, para así poner en evidencia, toda la bola de delincuentes, que han usurpado el poder, y que están, que quieren estar ahí, para hacer lo que saben hacer, que es llenarse las bolsas, y dejar mejor la pobreza. ¿Qué es lo que vamos a hacer, nosotros, precisamente, como dice el compañero, para evitar el enésimo fraude, el primero se vivió en 1988, y para realmente, poder transformar este país. Gracias. Muchas gracias. Mi compañero, aquí adelante, y luego, y luego, sobre lo que decía, compañero, de los medios, las formas, para convencer a la gente, ¿verdad?, de iniciar este cambio, se habla de internet, se habla de los comités, de base, ¿verdad?, de lo que se puede hacer, o ya no lo hizo como, se hizo, cuando dábamos la lucha, o la liberación, por ejemplo, de los presos políticos, o de la gente que ha luchado, en Guerrero, en la compra, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer, y ya, para terminar, una pregunta, he estado leyendo mucho, a José Blanco, José Blanco habla, de la teoría post-marcista, incluso, él rescata el populismo, con una forma alternativa, al hacer pueblo, ¿qué opinión tienen sobre eso?, esa es mi pregunta, porque yo, la verdad, he estado también leyendo ese argumento, y él está manejando la teoría, o sea, rescatar el populismo real, el que tiene que ver con el hacer pueblo, que tiene que estar vinculado, a los movimientos sociales, y con los movimientos alternativos reales, Armando. Digo, dado que es una pregunta, una respuesta más o menos rápida, de la palabra populismo, se utilizó para satanizar, a la parte de la izquierda, que está haciendo un discurso de transformación, el populismo histórico, desde el siglo XIX, y en Europa, en Asia, en Rusia en particular, era un movimiento progresista, era un movimiento de base campesina, era un movimiento, que quería hacer una revolución, en un país atrasado, y que creía que se podía hacer, una revolución, en un país atrasado, y los populistas, fueron parte de la revolución rusa, del XVII, junto con los bolcheviques, y los populistas, representaban en esa alianza, a los campesinos. Entonces, el concepto de populismo, es un concepto que en Europa, tiene un significado revolucionario, o tuvo, un significado revolucionario. En América Latina, se le ha, se ha utilizado, para designar a otro tipo de gobierno, gobiernos eventualmente demagógicos. Yo quisiera utilizar la pregunta, para un argumento adicional, se ha acusado de populistas, a los gobiernos progresistas, del cono sur, digamos, de los últimos 16, 17 años, empezando por el gobierno, de Chávez en Venezuela, después Brasil, y Argentina, y Uruguay, Paraguay, por un rato, obviamente Ecuador, obviamente. Fue un movimiento, progresista, de izquierda, de centro izquierda, diríamos, extremadamente importante, que sigue ahí, fue acusado de populista. En ese momento, está en una situación, de defensiva, se perdió Brasil, a través de un golpe de Estado, el pueblo brasileño, está en las calles, porque no acepta, un gobierno espurio, como es el de Temer, se perdió Argentina, con una elección, el pueblo argentino, está en las calles, porque no acepta, un nuevo neoliberal, represivo, como es Macri, y en Venezuela, la situación está complicada, y en Bolivia, y en Ecuador, hay banca. Y me decía, hace unos días, estuvo aquí en México, el vicepresidente de Bolivia, hay una razón, por la cual, ustedes deben trabajar firmemente, para que ganen, Luis Manuel López Obrador, en México, porque si en México, gana la izquierda, si en México, gana un gobierno, progresista, en el resto del continente, la correlación de fuerzas, cambia, tenemos una responsabilidad, con nuestro pueblo, tenemos una responsabilidad, con México, pero también somos latinoamericanos, echemosle el hombro, a América Latina, más convendría, que en América Latina, hubiera otro gobierno, a que no se ratificara, un gobierno neoliberal, y de derecha, en México, el encargo, de parte del señor, García Linera, vicepresidente de Bolivia, que vivió mucho tiempo en México, y le tiene amor a este país, por favor, gane en esta elección, nos conviene a todos. Buenas tardes, primero que nada, quería hacer como un énfasis en que, al menos 21 o 24 por ciento de la población, todavía no define su voto, para el siguiente año. Entonces, creo que es de suma importancia, que Morena, como partido cabeza, en las encuestas, pues haga, bueno, tenga una estrategia fuerte, para ganarse ese sector de la población, que todavía no define su voto, que aproveche ese enojo crucial, que tiene la población, en general, para ganarse el voto. Ahora, últimamente, Morena, Estados Unidos, metieron, pues, digamos, escándalos pequeños, por las acciones que ha tomado Andrés Manuel, y mi pregunta sería, ahorita tengo dos preguntas, no sé si las pueden contestar, pero, una de ellas es, bajo qué condiciones, Andrés Manuel López Obrador, plantearía una amnistía, contra la violencia de México, bajo qué condiciones, se daría esa amnistía, para que haya una aclaración, de en qué condiciones sí, y en qué condiciones no, qué se va a hacer, y qué no se va a hacer, si va a haber impunidad, o va a haber justicia. La segunda es, Morena salió con el PES, en la alianza, Juntos Haremos Historia. El PES es un partido, que nace de una corriente, pues, evangélica, conservadora, todo el mundo lo sabe. La pregunta es, si Morena tiene una agenda, que defienda a la comunidad LGBTI, y a las comunidades que defienden, los derechos humanos, y si se va a quedar, solo una defensa, de los derechos humanos, o se va a legislar, en favor de esa comunidad, que históricamente, en México, ha sido rezagada. Entonces, creo que Morena, tiene que tomar esa duda. La segunda pregunta, la contestamos al principio de la mesa, ampliamente. La relación con el PES, es una relación de, el PES decidió, sumarse a la campaña Andrés, pero no ha habido ninguna negociación, programática. Cero. Y los principios de Morena, están en sus principios, la defensa de las comunidades, sexualmente minoritarias, etc. No renunciamos ni a madres, a nuestro juarismo primigenio, y original, en términos de libertad de creencia, libertad de expresión, etc. La, la, la primera, la primera parte de tu pregunta, Jesús. ¿Cuál era la primera parte de tu pregunta? Perdón. Es que, es que estaba oyendo, Ya pensé que iba a contestar. ¿La amnistía? Ah, la amnistía. Perdón, es que sí, estaba yo, pues, la de la amnistía. Primero hay que establecer, ponerle perspectiva a las declaraciones de Andrés Madre. Las declaraciones las hizo en Tixla, frente a los padres de familia de Ayotzinapa. Los hizo con las víctimas de los desaparecidos. No lo dijo en cualquier lugar. Lo dijo en el epicentro del cuestionamiento de la impunidad y la falta de justicia en México. Entonces, desde ahí está hablando, desde el lugar de las víctimas, a decir no a la guerra. Lo primero que logró Andrés Manuel, pagado el costo, claro, de haber lanzado esa idea, fue invertir los términos del debate frente a la ley de seguridad interior. Puede haber una estrategia de no guerra, una estrategia de paz. Ese es el primer, digamos, colocar, cambiar los términos del debate, es el primer logro que hace Andrés Manuel. Ahora, aclarando y precisando lo de la amnistía, la amnistía es un proceso legal que tiene que aprobar un congreso. No hay una amnistía decretada por la presidencia, ni una amnistía decretada por un gobernante. Es un proceso de pacificación que tiene reglas y que tiene una ley y que establece principios. Entre ellos, la no impunidad y la no justicia. Tiene que haber justicia y tiene que haber castigo. Entonces, de alguna manera, lo que se hace es, digamos, que se castiga, pero se perdona, pero no se olvida. Entonces, aquí, y terminaría diciendo que lo que plantea Andrés Manuel, y ya precisando su propuesta, es que debe haber una estrategia de paz y no una estrategia de guerra. Tiene que plantearse cualquier política de seguridad desde las víctimas. Por las víctimas. Esos son principios básicos que cambian los términos del debate actual sobre las políticas de seguridad. Y creo que eso es muy positivo para la sociedad mexicana y que creo que este debate tampoco cerró la posibilidad y que esto abre un debate en términos distintos. Buenas tardes. Yo nada más quiero preguntar si en Morena hay un proyecto de inclusión de los jóvenes y una escuela de cuadros, porque como nos hemos dado cuenta, aquí en la Ciudad de México de esa manera partió, digamos, el PRD, ¿no? Y nunca se renovaron los cuadros. Eso ha permitido que cada día se corrompiera más la clase política, ¿no? Sí. Respecto a la escuela de cuadros, los aquí presentes hemos participado algo así como en 300 sesiones de escuelas de cuadros de Morena a lo largo y ancho de todo el país. Y estamos preparando la gran, la Brigada de Panera de Libertad, está preparando la gran escuela de cuadros en febrero, de tal manera que va a poder tener una sede central y va a poder conectarse a través de internet todos los grupos organizados a lo largo y ancho del país. Si como siguen la información nos siguen en la Brigada daremos información sobre a fines de mediados fines de febrero va a empezar esta escuela de cuadros cuyo primer módulo son cinco sesiones de historia de México. Sí, yo nada más un pequeño comentario. Cierto que es verdad que no podemos decir ya tenemos la contienda ganada y tal. Eso es cierto que es verdad. Pero sí importante señalar que es importantísimo la, importantísima la coyuntura porque precisamente es el momento en el que los dominadores están en el terreno de la derrota. Digamos que la evidencia los ha, ha corrido el telón y hemos visto la irracionalidad. Por eso es que digamos a mí como militante de Morena no me espanta porque al final de cuentas es una batalla de la razón y entonces ¿qué hay que hacer con la razón? Generalizarla. Por eso a mí si viene el PES pues que venga y digamos no lo voy a recibir con una sonrisa pero voy a estar tomando en cuenta que es parte de esta generalización para que ya no haya este momento de que en 2006 hubo un fraude y quedó una duda sembrada ¿cierto? ¿pero qué decían? ¿les robaron? No, es que les robaron pues ahora este momento es como para decir porque al final de cuentas yo pienso nosotros que hemos sido los oprimidos estamos en una en un tiempo de poder salir a flote en un tiempo de victoria en un tiempo de reivindicación en un tiempo que la historia nos permite poder vislumbrar la justicia entonces ¿qué es lo que queremos? Pues que podamos decir vamos a ganar y si nos roban ¿qué precisamente es eso? ¿qué competitividad puede tener este muchacho Anaya? ¿qué competitividad puede tener este Meade? Ninguna yo cuando vi que Meade era candidato pues me puse a temblar porque yo dije ellos no van a competir ellos van a robar la elección que es una cosa completamente diferente entonces es importantísimo que nosotros como actores podamos cambiar el chip 2018 no es un punto de llegada es un punto de partida y decía Enrique Duce decía 2018 más que un año electoral va a ser un año de formación y esto digamos yo así lo vi como una profecía porque es verdad nos toca a nosotros como aquí hemos dicho todos ya nos toca nos toca poder poder hacer la fiesta de lo colectivo como decía Paco nos toca pero ¿cómo vamos a llegar? pues tenemos que generalizar tenemos ciertamente que generalizar porque el momento que vive el país es importantísimo yo no ilustro así decía mi mamá en 2006 Obrador es el diablo entonces yo decía bueno el diablo no es ¿no? y entonces pasaba el tiempo y decía Obrador es un irracional y luego pasaba el tiempo y decía Obrador es un grosero y luego decía Obrador es un enojón y ahora dice Obrador es un valiente yo creo que ese es el momento que está viviendo el país bien por tu mamá un aplauso para la mamá del compañero y tu proceso evolutivo ahí en el medio las tres últimas para no lo baten el compañero cierra usted cierra Sí, buenas tardes primeramente les agradezco que tengan este foro y que personajes de su alturnia se encuentren en este momento solamente tengo una pregunta sabemos que en México uno de los grandes déficits que tenemos es la falta de educación y podemos ver que la falta de compromiso también existe cuando los jóvenes de 18 años dicen que a ellos no les afecta todo lo que está sucediendo en el contexto de México cuando también nos damos cuenta que nos dejamos llevar por rumores o por información que pasa en internet que no es la más adecuada cuando satanizamos el culto o la religión a otros sectores junta a fines ustedes creen que sería correcto darle poder a la población cuando nos damos cuenta que a lo mejor no tienen esa cultura tan idónea porque siempre como yo escuchaba a Paco que decía ¿no? del padrecito yo también escuché que de repente ahí un político decía dale poder a un pendejo y era pendejada y si no lo vemos con Peña Nieto yo recuerdo perfectamente la gente cuando decía o las mujeres decían Peña bombón te quiero en mi colchón y ahora ¿qué dicen? ahora tiene que decir ya que te chingaste el colchón donde chingaste voy a quererte dicen yo creo que es importante pero dale la vuelta a tu pregunta darle el poder al pueblo impreparado inculto confuso es menos peligroso que darle el poder a unos que lo tienen claro absolutamente claro es como quieren destruir este país y como se lo quieren quemar más vale que avancemos lentamente en términos de educación de reflexión los pueblos son generalmente más sabios de lo que parece la mamá del compañero lo muestra claramente pero piensen de repente hace par de meses la generación de los jóvenes que no tienen 20 años en la ciudad de México era calificada como una punta de huevones que lo único que hacen es estarle dando con los pinches dedos al telefonito y tuiteándose unos a otros aunque tengan solo 5 metros de distancia esos jóvenes produjeron uno de los fenómenos más apasionantes de solidaridad que ha conocido este país esos mismos no eran otros no eran los marcianos y muchos estaban aquí presentes y lo vivieron la conciencia compañeros es viral de repente vas pasando y te llega un pinche alumbrón y dices ya está hasta la madre de ser individualista egoísta y pendejo hoy quiero ser solidario combativo y inteligente y ya está llegando la hora también para esa generación de jóvenes yo tengo absoluta confianza en que en esta ciudad al menos esa generación de jóvenes que salieron a recoger cascajo a decirle a las autoridades manseristas que no servían para nada a defender la solidaridad esa generación va a ser uno de los motores del cambio de la ciudad de México tengo absoluta confianza hay pocas cosas hay pocas cosas en las que creo esa es una sin duda ya lo habrán ¿quiénes de los aquí presentes van a votar por primera vez? levanten la mano por primera vez ¿quiénes de los aquí presentes van a votar por Moderna? acabamos de ganar la primera encuesta que se hace públicamente en esta ciudad sí el compañero encierra el compañero de negro de la primera hay una escuela de formación política que se llama Carlos Ometoxin para el compañero que preguntó sobre cuadros ¿en dónde está funcionando? la da el maestro Enrique Dussel si se meten al Google están posteados las clases cierto el compañero aquí adelante cierra muy buenas tardes a todos los presentes y bueno un placer tenerlos aquí con nosotros realmente nada más son dos puntos que quisiera abordar de manera muy puntual muy breve el primero es en el sentido de la estrategia que tiene Morena porque creo que estamos considerando todos los factores internos al mismo de México pero no estamos considerando que Estados Unidos tiene muchos intereses en nuestro país y prácticamente la elección el siguiente año va a ser fundamental el papel de Estados Unidos en esta elección cuál sea la estrategia me imagino que es una estrategia más política más negociación para evitar un poco de intervención de Estados Unidos en esta elección el segundo punto muy rápido en cuanto a la ley de seguridad interior bien sabemos que esta ley pretende amordazar a la población previniendo las posibles eventualidades manifestaciones ante un inminente fraude el próximo año cuál va a ser la estrategia jurídica que tiene Morena preparada toda vez que se ve que es inminente ya la aprobación en las dos cámaras de esta ley creo que está empezando el proceso todavía no hay clara conciencia a nivel nacional de qué significa la ley el problema es que nos han pasado de contrabando tantas leyes en estos últimos años me cuesta mucho trabajo que lleguen a sentarse qué significa esta ley yo he ido dos o tres intervenciones inteligentes caracterizándolo pero son todavía muy abstractas el problema de los Estados Unidos al fin y al cabo reduces todo a lo mismo que es a ver cuál es la misión de un ciudadano que está hasta la madre del sistema a divulgarlo convencer ganar llevar la palabra a otros bueno y si no tengo internet bueno pues si no tienes internet tienes un cartel que puedes poner en la puerta de tu casa y si no tengo cartulina o tengo miedo que mi vecino me escupa cuando pase bueno pues tienes un pinche plumón y entonces cuando vas a los baños públicos pintas y si ni eso bueno pues deja de fumar y en el papel de cigarrillo escribe consignas nada puede impedir que una sociedad crítica se exprese es imposible no hay mecanismos legales ilegales represivos que pueden impedir que una sociedad se exprese y eso es a lo que fundamentalmente está apostando Moreno a la teoría del desborde sobre desborde específicamente en términos de la ley de seguridad interna por fortuna es una iniciativa política extremadamente alarmante y peligrosa que ha tenido una respuesta muy generalizada de sociedad civil no hay muchos que estén aplaudiendo aplaudiendo esa iniciativa salvo los colifeos naturales en este caso ni siquiera la totalidad del PAN yo creo que la estrategia es la que ya se ha planteado y se la han planteado los organismos que están en esta batalla que es que se trata de una ley anticonstitucional en términos jurídicos hay que ver qué pasa con la suprema corte pero bueno esta es la negociación jurídica que queda sin embargo yo vuelvo a plantear algo que dije hace un rato con o sin ley hemos tenido desde hace 11 años al ejército en las calles con o sin ley vamos a tener al ejército en las calles si tenemos a Meade o tenemos al candidato del PAN la única posibilidad de que el ejército se repliegue organizadamente dejando una estructura que permita enfrentar los gravísimos problemas que ha generado su salida es un cambio de gobierno pues yo no me concentraría tanto en lo que implica la ley en cuanto tal sino lo que implica una ley que es el arma con la cual quieren legalizar la dictadura militar los que quisieran ganar la próxima dictadura y yo quisiera terminar con algo que el compañero sugirió pero que habitualmente corresponde al otro discurso nosotros insistimos mucho en que no hay que tener miedo que hay que salir adelante que hay que luchar que hay que ser valientes porque de derrota en derrota algún día vamos a triunfar y él nos está diciendo algo que es una absoluta verdad los que tienen miedo ahora son ellos bien muchas gracias a los tres ponentes y al cuarto también nada más una cosa una lección del Estado de México que tenemos que tomar en cuenta como sociedad las zonas urbanas donde se ganó donde la oposición era mayoritaria donde ganó Morena no salió la gente a votar como debió se confiaron entonces en esta ciudad tenemos que votar el 60% por el cambio o sea tenemos que convencer aunque ya convencimos a muchos sabemos que se va a ganar la ciudad de México tiene que aportar más todavía para compensar el fraude electoral en las zonas rurales entonces tenemos que hacer conciencia de que todos los votos cuentan en esta ciudad y que tenemos que arrasar realmente ninguna persona puede quedarse en su casa nadie puede decir no voy a votar me voy a abstener voy a anular cualquiera de estas actitudes son favorables al sistema que está destruyendo nuestro país y eso hay que hacerlo ver a la gente y que hoy aunque ya se tenga ganado la delegación o la ciudad tenemos que ir a ganar el país y las batallas que ha librado la ciudad de México en favor del país han sido muchas hoy nos toca librar esa de arrasar y llevar aumentar el número de votos que tiene la izquierda en la ciudad porque si va a pesar esto va a ser una dirección cerrada y si van a cortar los votos muchas gracias muchas gracias a ustedes esto es Paralel y Libertad de Daniel Alameda